Buenos días, gracias por asistir. Informarles rápidamente de tres asuntos. El primero, que ya se hizo en las redes oficiales, el anuncio sobre la vacunación para cuatro ciudades, esta, como lo había advertido en la conferencia anterior, estas son Acayucan, Cosamaluapan, Panko y Papantla para 18 a 29 años de edad, primera dosis. Acayucan, Cosamaluapan y Panko el día de mañana al 25, al sábado 25 de septiembre y Papantla van a ser del 23 al 26 de septiembre. También, insistir, que pueden consultar todo esto en coronavirus.veracruz.gov.mx para retarles. Es el plan nacional de vacunación en esta etapa de aceleramiento que hemos venido informando hasta la segunda semana y estaríamos cerrando con estos municipios grandes para el sector de población del 18 a 29 años de edad, primera dosis. Repito, Acayucan, Cosamaluapan y Panko del 23 al 25 de septiembre y Papantla del 23 al 26 de septiembre. También quiero hacer énfasis sobre el trabajo que en materia de salud hemos tenido haciendo porque parece ser que se desolvida a quienes estuvieron en los gobiernos anteriores que fueron parte del gobierno anterior y son ahora los parlanchines de las críticas olvidándose de que ellos estuvieron en el poder a nivel nacional, 12 años, 12 años a nivel nacional. Y aquí en Veracruz estuvieron dos años con supuestos campos, pero bien, acá, la que sigue mejor. Así pasaron esos dos años y no hicieron nada por estos edificios. Estaba el Centro de Salud en el municipio de Alcalá, conocido como el Fortín, así en Rinas. Lo recibimos, así estuvo durante estos dos años anteriores a mi gobierno. No hicieron nada. En cambio, un gocero que estuvo en este gobierno de dos años, nunca habló, nunca hizo una crítica a su gobernador de por qué no hacían nada, así lo dejaron. O ya lucen así. Estos son, estos son, pero miren, calladitos. Pero no fue el único. Si estoy en la sala, pues es que fue en la sala, en la callada, ¿quién se va a dar cuenta? No. Este es el hospital infantil de Coatzacoalcos. ¿Qué hicieron por él? Miren, así lo recibimos. A oscuras, en obra negra. Y no dijo nada. No hicieron nada. Dos años. No solamente los doce que estuvieron en el poder a nivel animal, sino aquí. Y no dijeron nada. Y eran callados. Bueno, ahora lo dicen así. ¿Están? Pues dicen, no, no cambia. Ese era el estado en que dejaron en el tema de salud. Y la hipocresía de la derecha. Miren, este. En contacto, en Matadejón. Matadejón. Así está ese resultado. Así lo dejaron. Dos años y no le hicieron nada tampoco. Así lo volvimos a recibir. Tal como si hubiera sido abandonado en el gobierno de Duarte. Y eran estos dos años y no le hicieron nada. ¿Están? Así. Dios. Bien, bien. Ahora, ¿cómo están? Este es el nuevo centro de salud. En contacto, en Matadejón. Así que sí. Gracias. 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 Gracias.